Un argentino vuelve a la Fórmula 1. Estamos hablando de Franco Colapinto. La Fórmula 1, ustedes saben que es uno de los espectáculos deportivos que más seguidores tiene en el mundo. Pero acá en Argentina, como en casi todo el mundo, va dependiendo... ¿Sabés quién tuvo mucho que ver, Roddy, con la carrera de Colapinto? ¿Quién? Bizarrap. Fue clave, fundamental. Bizarrap. ¿Por qué? Porque Colapinto no tenía todo el apoyo económico que él necesitaba en su momento para competir, no en la Fórmula 1, sino en las otras categorías escuela, o, digamos, teloneras, o de base, para muchos de los pilotos. Y lo vio Bizarrap en una entrevista que él dio, donde contaba un poco esas peripecias que tenía que hacer económicamente. Y Bizarrap se contactó con él y le consiguió un par de sponsors muy importantes que comenzaron a bancar la carrera fuerte de Franco Colapinto con una exposición extraordinaria. Después en la Fórmula 2, bueno, muy buenas tareas de prueba también. ¿Qué fue lo que pasó? Williams, que es la escudería que lo tiene a él, se cansó de uno de los pilotos que tenía, un muchacho estadounidense, bastante maltrecho él en sus formas, chocó y... el otro chico, ¿no? Chocó y reventó el auto en la última carrera y dijeron, bueno, hasta acá llegamos, se terminó tu participación. Y ahí estaba este chico argentino, que es extraordinario en su forma de pilotear, pero sabemos que la Fórmula 1 tiene algunas particularidades. No es la Fórmula 1 que quizás muchos nos acostumbramos a ver en los 80, en los 90, todo va cambiando, por supuesto. Y miren la particularidad, el dato es genial, vuelve un argentino después de 23 años, el último había sido Gastón Mazzacane, antes Esteban Tuero, y así podríamos seguir, porque la nómina argentina y la presencia argentina en la Fórmula 1 es extraordinaria. Fangio, por ejemplo, Froilán González fue alguna vez subcampeón del mundo, y la primera victoria de Ferrari en la historia de la Fórmula 1 fue con Froilán González, un argentino, Reutemann. Bueno, incluso con Williams, ahí tenemos alguna discordia por aquel maltrato que le dieron a Reutemann. Pero bueno, la chance va a estar para Franco Colapinto, y es un suceso. Pero lo que quiero marcar es lo siguiente, él va a tener estas carreras, son 8 en total, 9, perdón, hasta el fin de la temporada, pero el año que viene no. Esto es lo que tiene de rara la Fórmula 1, porque ya están las butacas, y viste que hoy se maneja mucho con lo económico. O sea, Colapinto no va a estar el año que viene. No, va a correr estas nuevas carreras, después puede pasar, ojalá pase, que el tipo ande muy bien, tampoco vayan a creer que va a ganar, ojalá se diera, pero no creo que pase. Pero lo cierto es que posiblemente el año que viene no corra en Fórmula 1. Es rarísimo, pero es el mundo actual, y bueno, vienen otros con el dinero suficiente, no quiero decir que compran las butacas, enseguida nos va a visitar un especialista, vamos a hablar de esto, pero así funciona en cierto modo también el mercado de la Fórmula 1. Este chico tiene unas condiciones bárbaras, y ayer generó mucha repercusión, obviamente, esta noticia impactante. Y el domingo, más de uno, de los que hace mucho no vemos la Fórmula 1, vamos a volver a ver la Fórmula 1 para ver cómo le va al argentino, que ya desde el viernes va a tener actividad en Monza, además, ni más ni menos, uno de los circuitos más rápidos en el marco internacional. Vamos a poner un poquito la repercusión que tuvo ayer, y es muy bueno el dato de Bizarrap, Rodi. Yo no lo tenía, honestamente, ayer, chaqueando un poco de data, me enteré de lo importante que había sido, y mirá lo que es Bizarrap, o sea, que el tipo le asportó anunciantes a Colapinto. Se entiende, ¿no? Lo que ha generado también Bizarrap, desconocido para muchos de nosotros. Pero eso es saber usar los contactos, es tener sensibilidad, es preocuparse por el otro, digo, son cosas básicas. Cuando vos llegás a un cierto nivel y tenés posibilidades de ayudar, lo hacés, ¿no? Bizarrap tiene esa sensibilidad. No, no es la primera vez que lo hace. Lo que yo digo es la figura de Bizarrap, tipo, consigue anunciantes para la Fórmula 1. Exactamente. No es barato eso, ¿eh? No te creas que, che, tirame 200 lucas. No, no, que está barato de mucha potencia. Cuando llegás al nivel de Bizarrap, tenés esos contactos. Mirá, Sergio Curagüero ayer dice, bueno, aguante Williams ahora, y sí, todos nos vamos a... Abarato, ahora nos faltamos. Ahora todos vamos a ver de Fórmula 1 y nos vamos a tirar para ese lado. Juan Martín del Potro, vamos, Franco Colapinto, que ahí está la imagen del joven argentino en el anuncio que hacía oficial ayer la Fórmula 1. La ACTC, que es la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, orgullo argentino, gracias por llevar nuestra bandera de regreso a la Fórmula 1. Todo un país apoyándote. Es la categoría más popular del país, ¿no? El Turismo Carretera, que en este caso felicita a Franco Colapinto. Boca, se sumó también. Felicitaciones, Franco Colapinto. Un orgullo para todo el país y el pueblo bostero, claro, relaciona su imagen como hincha de Boca, ¿no? Fíjense que él es hincha del Ceneis. Muy joven, ¿no? Sí, muy jovencito. 21 años tiene Colapinto. Imaginate el futuro que tiene. ¿Qué hacía vos a los 21? Ojalá, lo que sí no tenemos que caer en ese argentinismo de que si el domingo le va mal, decimos, che, qué malo, qué. No, no, estamos hablando de un tipo que vuelve a poner a Argentina después de 23 años en la Fórmula 1 y por mérito propio. Porque acá no es que viene y pone la plata y corro, como hacen muchos pilotos. Claro. Este chico se lo ha ganado en base a sus muy buenos rendimientos.